Hola señores, como siempre os hago un videíto de lo que tengo en Cornellà, que es la nave más cercana a Barcelona. Tengo otra en Vila de Cana donde tengo mobiliario y cosas que se venden más bien en verano. Y por eso tengo esta nave pequeña, para que podáis pasar, podáis meter el coche aquí a aparcar si queréis ver las cosas. Y os voy enseñando primero lo primero, segundo lo segundo. O sea, primero os voy a enseñar las novedades de hoy. Estamos a 17 de 10 de 2020. Estos son los congeladores que entraron hoy. Caldera Roca como nueva, consumando y todo, para calefacción. Entró también este congelador T140. Un botellero de San Miguel Verde como nuevo. Esta vitrina de Coca-Cola Pepinita. Otra vitrina de Coca-Cola Vintage, clásica. A ver, la otra cosa que entró. Esta vitrina sin cestas, pero tengo que mirarlo. Y otro botellero Amstel por 139 nada más. Y vamos a empezar desde abajo. Este es el horno Salva. Niverita pequeña vitrina es Coca-Cola. Esta de la venta es 250. Moral a 550. Nivera industrial libre a 550. Esta se crezó, la bajó de precio, 399 está como nueva. La puede dejar en 300. Está vendida para el martes. Este es un congelador industrial de cristal, que quedan dos. Ya sabéis que se van vendiendo la cosa entrando a otros. Este le quitamos la pegatina y ya se volvió como uno sin publicidad. Esta granizadora, corta fiambres a 150. Si es a 10 euros, 15 a 10. Esta a 100. Horno de pizza a 300. Esta freidora, solamente el que sabe lo que es. Es una Jemi, la vendo a 400. 25 euros la silla. A 15 euros el acero inoxidable. A 10 euros. Lijuadora Samyck. La puedo dejar a 150. Molinillo 199 la puedo dejar a 150. Envultetor a 200 la tengo, la puedo dejar a 150. 10 euros las sillas de estas. Estas a 15. Estas a 10. Estas a 20 porque están nuevas y doble pata. Esta es como se llama. Esta me parece que se le ha quedado uno. Que es de Alicante, pero todavía no me dijo nada. A 350 la vendo. Tostador industrial de la marca. Dos ILED túnel maxi. Puedes buscarlo por internet que vale 1.500 y pico. Una campana pequeña por 50 euros. Mesa de acero inoxidable por 40. Mesa de acero inoxidable por 40. Mesa de acero inoxidable a 200. Trasbarra a 370. Tres picas a 100. Caldero vintage a 50. Y vamos para allá. Santa herida es a 2 a 100. Mueble cafetero a 200. Mesa de trabajo a carnesería a 150. Lancha a 200. Mesa de acero inoxidable a 275. Horno industrial a 1.500 euros con su soporte. Tengo botelleros. Ya se ve los botelleros. Los tengo desde 130 hasta 220. Vale. Friador industrial de gran capacidad señores. Se ve lo suporta. Y puedes buscar polvorapu que yo tengo las fridoras más baratas. A 550. Tostadora a 200. Horno pequeño a 50. Fridora también. A 500. Lancha con baño maría. A 500. Estos los tengo a 300. Puedes dejar 200. Tengo esta tapera. Esta 250. Esta 300. Y esta 375 para ensalada. En la marca Infrico. Luego tenemos aquí abajo mostradoras que todavía no están en venta. Buenos marías tengo 2. Y vamos para allá. La babazo está bien para revisar. Esto para afuera para la terraza. Vendida. Congelador. Botellero. Pica. A 130. Esto para poner 3 barras para colgar copas. Y cosas. Como estantería. A 100 euros todas. Puedo dejar hasta por 80 si la viene a recoger. Las smeg las voy vendiendo. Me queda esta. La roja 500. La gris. Mira que chulada es. Está vendida para martes. Esta es una nevera Fagor. Chula también. Táctil digital. Tiene sus cosas. Funciona perfecto. Congelador. Congelador pequeñito. Tipo vintage. Con sus cajones y tal. Funciona perfecto. Temperatura bien. Esta es una nevera vintage de lo que salió antes de que yo naciera. Esta otra biblioteca a 16. Me parece que lleva a 14 grados esta. Todavía no está en venta. Congelador a 120. Otro congelador semi nuevo a 150. Y estaremos en el barrio por aquí. No voy a enviar a hacer más cosas. Pero ahí no puedo hacer vídeo. Porque no está tan limpio como este.